Muy buenos días, señor comisario de la Policía Nacional del Perú, aquí en el distrito de San Juan de Bigote, hoy, realizándose una consulta pública de seguridad ciudadana. Como comisario, ¿qué nos podría comentar en relación al tema de seguridad ciudadana? Bueno, muy buenos días a todos. En realidad, me encuentro satisfecho, yo diríamos así, por la labor que se viene realizando de manera conjunta con las demás instituciones, por la acogida de la población, se ha hecho conocer las actividades que venimos realizando diariamente, la policía de manera individual y también de manera conjunta. En realidad, creo que es una muy buena experiencia, es la primera vez que se hace una consulta pública y, en líneas generales, nos deja muy contentos. Pero también ha habido problemas como vigiato, robos, asaltos, tal vez en este año, que usted está liderando como comisario de la Policía Nacional, ¿nos podría comentar sobre el tema? Sí, es cierto, hay índice delincuencial, el cual debo decirles que es mínimo, muy mínimo. En lo que va de este año, tenemos dos denuncias por delito contra el patrimonio, pero lo que sí es un poco preocupante, el alto índice de denuncias por violencia familiar, que es un tema que precisamente lo hemos expuesto ya en el Códice para trabajarlo y está en el plan de seguridad ciudadana, trabajarlo a partir de la próxima semana, debido a que en estos meses no han estado los alumnos en clase y nosotros pretendemos trabajarlo con los alumnos desde el nivel alumnos y padres de familia, nivel inicial, primario y secundario. Esa es la autoridad, Edil, que es el señor alcalde, que el día de hoy ha sido importante que él tenga presente en tener a las autoridades enfrente de cualquier problema, ¿no? Sí, yo, en realidad, vamos a ser honestos en decirles, el señor alcalde no ha podido estar, a última hora sucedió un imprevisto porque él estaba llano y presto a apoyar, pero dada los fenómenos de la naturaleza que se vienen registrando en la ciudad, ha tenido que salir de última hora. Sin embargo, yo creo que he estado muy bien representado por el ingeniero Cardoza, quien ha conducido esta consulta pública, el ingeniero Cardoza ha dado muestra de que es conocedor ya realmente de nuestra realidad. Están involucrados y yo desde este punto y desde este lugar agradezco porque en este momento nosotros ya contamos, diríamos así, con el apoyo de la camioneta de serenazgo a partir de los fines de semana. Desde el día viernes en la noche, la camioneta de seguridad ciudadana está a disposición de la comisaría para el patrullaje mixto que se realiza con las rondas campesinas y que por lo tanto nos ha dado beneficios como la reducción del índice delincuencial en nuestra jurisdicción. Su palabra final es un saludo a la población, señor comisario. Muchas gracias a nuestros amigos de Radio Estación. En realidad, para serles muy sinceros, ustedes también contribuyen al desarrollo de esto y a lograr que la seguridad ciudadana en nuestro distrito sea verdaderamente seguridad, que encontremos seguridad en la ciudadanía. Ustedes también están en este orden, recibimos el apoyo de la prensa y desde nuestro punto agradecer a todos y cada uno, saludar a la población y que nuestro señor los siga bendiciendo. Muchas gracias.